hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamers y bell rocks y hoy por fin después de muchos bueno muchas semanas muchos días por fin me sale un artefacto interesante en genshin impact y vamos a subirlo a continuación así que les voy a mostrar mi grandiosa suerte que he tenido y les recuerdo que acá abajo te dejaré un enlace de mí playlist de mi lista de reproducción donde tenemos muchos más vídeos subiendo artefactos como chino es decir con buena suerte entonces amigos vamos a entrar de una a lo que me pasó subiendo ese artefacto así que este artefacto fue para noel así que chicos espero les guste si así apoya me currícula y vamos a estar reaccionando a ese artefacto así que empezamos bueno amigos bienvenidos este es el artefacto que vamos a subirle a nuestra chica noel vamos a ver si tenemos suerte y tenemos por acá un artefacto que ella tenía anteriormente pero vamos a cambiarse lo que sería este que está por acá abajo vamos a buscarlo de rápido tengo un montón de comida sería este artefacto que yo tenía ella que pues obviamente está un poco más bajo que el que tiene ahora vamos a ver si tenemos la suerte de que bonifique por 2 x 5 ese artefacto y así subimos de un totazo no no ganamos absolutamente nada wow wow va quedando mamadísimo chicos ojalá suba ahora daño crítico y así estaremos con un artefacto muy muy poderoso para ella esperemos que sí y recarga energía ok no pasa nada como que puedes seguir subiendo vamos a subir hasta nivel 20 a ver si sube daño crítico esperemos que sí vamos a darle vamos a darle vamos a darle puede subir recarga energía porque recuerden que la primera por lo general sube siempre un poco más que todas las demás yo siempre cuando subo los artefactos nivel 20 pues me sube mucho la primera la parte de arriba o sea recarga energía pero esta vez vamos a rezar de que suba algo del medio si sube daño crítico me quito el sombrero y estaríamos con un artefacto chetísimo para nuestra querida noel así que aquí se viene chicos ojo lo más importante es nivel 20 sí buenas chicos y qué buena el crack si te ha gustado este vídeo recuerda dejar tu rico like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces qué suerte qué buen servicio suerte chicos